Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de nuevo llamado Adventure Conker Empezamos eligiendo servidor, de momento suba y uno disponible Vamos a elegir reino Vamos a dejar un aleatorio que nos ponga el que más le convenga a él Que tenga menos personal, vemos que nos dan una recompensación Imagino que sean 50 gemas Introducimos nombrecillo de personaje Bórrame los caracteres chinos, máximo 10 caracteres, mínimo 3 Ha cogido el nombre sin problemas Y a ver que tenemos por aquí Es de primera espada, ese mítico juego de estrategia Un maguito que nos dan Bueno, un maguito más bien parece sacerdote Y por acá una espada Personajetes que tenemos Se equipamos automáticamente Y para atrás A ver el albolete este Lo llenamos Estas recompensillas Y aquí tenemos para reclutar soldados Al parecer De momento solamente ponemos estos Al tope, eso es Tiempo que tarda, 10 minutos Reclutamos instantáneamente Para atrás Formación Ahí ponemos a los dos Las posiciones Vemos ahí Con sus soldados cada uno Este está sin producir soldados Deberíamos de poner aquí Que produjera Mientras nosotros seguimos avanzando Y ahí nos vamos a la primera batallita Parece Aquí ya parece estilo mitad magic A ver si nos dejan Mira si Ahí vamos avanzando normal Mira Cogeme esto Orecios Ah vale Mira Ha sido un enemigo Ahí la liria por los Orecios Eso si Pegará automáticamente Velocidad de momento no se puede modificar Y enemigos eliminados Ya podemos coger aquí Orecios Hay un cofre Ahí tenemos otro enemigo Aquí no parece que haya nadie A ver Equipamiento Y la interrogación esta que es Menos 100 de Recursillos Aquí tenemos otra interrogación más Ahí se completó Ahí vamos a por Otro enemigo más De momento seguimos con 11 y 7 Eh Nos ha evadido Bien evadido ahí Ahí os ha dado Me gusta la habilidad Se ha cargado a los dos Otra ronda más de enemigos 24 de porte de ataque 141 Y otra ronda menos Eh Falta uno Eso Vale Por acabar con esos enemigos Nos han dado todo esto Ahí va El portal de salidas ese de ahí Y pues si queremos coger esto Igual tengo que acabar primero con el otro Ahí viene Bien Fuera de un golpe Lo que no se si aquí le podemos Equipar Los objetos que adquirimos A los personajes estos De momento Ahí están fuera Por ejemplo Por acá Si ahí vemos Los herbes que tenemos El poder ataque que tienen Vale Dale va atrás Inventario Yo creo que no me van a dejar Equipar nada aquí Me tiene pinta Podemos ir por aquí para abajo Otra interrogación más Eh Dame las botillas Esto no lo coges Un enemigo por ahí Otro enemigo por allá CD2 Y por aquí arriba Eh ¿Qué es esto de aquí? No sé Carcatador Vemos que tienes varios portales Ahí vemos el porcentaje Que vamos completando del mapa Mientras aguante Yo voy a intentar Limpiarlo todo Vamos a ir Por un lado Por otro Vamos a intentar Recogerlo todo Otro portal más Para salir de aquí A por este Poder de ataque 24 Debería de ser sencillo Eso es Una llave Una espada Más una Eh 195 No tenemos monedas Eso me significaba Que no me llegan las monedas Para poder adquirirlo Bueno ¿Y qué pasa si por ejemplo Ahora salimos del mapa? Eh No ha salido Yo pensaba que ese mapita Eso era para salir del mapa Pero se ve que no Más 100 de tal Y si queremos salir entonces Por ejemplo Aquí Ah amigo Mira tú Ahora acá Cosas que hemos completado Un spin gratis Una piedra Siguiente En 4 horitas Dale para atrás Que me gasto aquí Conmigo Más recompensillas 50 gemillas Héroes Equipa ahí Esto está bloqueado Qué pena Ahí podemos cambiar de héroe Y también lo equipamos Para que haga un pelín más de daño De hecho aquí Esto no sé Aquí se desbloqueará Nos explica ahí No sé qué 4 Y la base Por ejemplo Si queremos construir Y mejorar Como lo hacemos Ahí parece todo bloqueado Ahora que no hay nada Aquí podemos reclutar 42 Reclútame Todos los que puedas Todo 10 minutos Bloqueado 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 1 1 1 1 Por ejemplo Si queremos comprar esto ¿Qué? Ah Eso igual es nuestro inventario Sí Debe de ser 1.500 Nosotros tenemos Eso no es para vender No Yo creo que es para venderlo Déjamelo de lado Y tú No te puedes mejorar Tampoco Vale Ese es de tiempo de juego Las recompensillas Por acá Vemos lo que vamos haciendo Este es con dinero real Aquí vemos nuestro nombrecillo Cuentas enlazadas Y de momento El resto está Bloqueado Parece Ahí tenemos la formación Y yo creo que Poco podemos hacerle De momento Una llavecita por aquí Un poquito de equipamiento Y tenemos otra llave más De estas no tenemos Nos costaría 300 gemas Si queremos usarlo Pero no las tenemos Así que nada Esto es un juego Seguirá bloqueado todo Miren aquí Que tenemos mejor equipamiento Si lo doy aquí Debería de cambiarlo Ahí desequipamos Ahí equipamos Arrastramos para cambiar Y me pones las botellas Nada, nada No le podemos hacer nada más No le podemos hacer absolutamente nada más Solamente podemos Continuar en donde estábamos Vale Ahí vemos la energía Como si no nos va a conseguir De ir moviéndonos Las aquí por 30 Tira por ahí Aquí para arriba Ah, vale Eso nos da más energía Para poder continuar avanzando 500 monedas Por un casco No tenemos suficientes monedas 49 que me han dado ahí A ver por aquí abajo A ver el enemigo este Eh, me ha abadido Bien El tema es que sobreviven todos Y el inventario Que tiene máximo capacidad Así hasta 30 Una vez que tengamos 30 Salimos de aquí Vamos a por el siguiente enemigo Que este nos va a dar bastantes cosillas 24 de porreataque El amiguito de arriba Un pega poco Siguiente etapa Aquí vemos el mono de etapas totales Y ahí está Todo conmigo Más equipamiento Para ponerles Eh, me ha sacado ya de aquí Directamente Yo no he dicho que me ha sacado Dice que le damos aquí 2 de 2 Máximo Ah, mira Ahí nos lo ha vuelto otra vez Tenemos este cofre Supongo que Se nos rodarán Según vayamos Desbloqueando todo Eh, no me dejará acceder ahí Menos 10 monedas No las tenemos Dos enemigos Otra vez Dos básicos Y fuera Energía Energía Para seguir avanzando Nada No tenemos monedas Tú que me das No sé qué Por 60 Piedra Otro enemigo más Me da pena Que no podemos poner aquí El por dos Para completar esto Más rápido Un grillo No me das No me das Venga Fuera tú Lo tal sería mejor Le salto Peldaña Pero ya Bueno, yo creo que ya lo tenemos Alta Pero no creo que me deje Mejorarlo mucho más No sé qué Por 20 Vamos a probar Dos etapas 5 y 5 enemigos Ah, pensaba que iban a ser más duros Pero se ve que no Más decepcionado Fuera Siguiente etapa Y el mago tiene ya casi La habilidad lista Ya está Un pergamino De los dos Vale Dos enemigos más Con una única etapa Eso es Fuera Las interrogaciones No las voy a coger Total, no tenemos oro ¿Para qué las voy a coger? Poco tontería Cofrecillo Eso sí Si me das oro Pues nada No me ha dado Orecios Otro enemigo más Los de siempre Monedilla Monedilla Eh, aquí hay otro De los grandotes Ataca ahí Eh, se me ha bajado Un poquito de vida Vemos ahí Primera etapa lista ¿Tienes las habilidades listas? No Eso es bueno El arquero sí Venga que ya está Ya está Completado y más objetos No sé cómo andamos Despacios en el inventario Porque hemos sacado bastante Eh, no te muevas 27 de 30 Ya no me quedan muchos huecos Eso era lo que yo quería comprobar Eh, ¿tú qué? Minimapa no tenemos Claro Podemos arrastrar aquí Y ver Tenemos ahí un portal Que parece el de la salida Vente, va por esta Sí, total Si no va a quedar ahí Mirando Ah, mira Si me lo han dado sin pagar Más energía por aquí abajo Porque por ahí no hay nada Y Ah, amigo Me falta este de aquí Y ahí tenemos el otro pergamino Aquí en el portal de test Eh, me ha abadido Que poco me gustó eso Bien Siguiente etapa El arquero Vamos A ver si tienes la habilidad lista rápido Eso es Parece que nos tiran Un nuevo personaje A ver Vamos a por el pergamino Que se encuentra aquí El que falta Oh, me ha abadido los dos Y vemos como la vida No se le cura Vemos ahí como está sufriendo Que tiene un poquito menos de vida Pero esto debería de ir rápido A ver Segunda etapa Habilidad y listo Otro enemigo más Poco puede faltar ya Por limpiar en este mapa Listos Cógelo todo Ah, vale Viene que tenemos esto lleno Cogemos esto y esto Aceptamos Lo tal sería ahora Salir del mapa Así Me quedan cuatro Para poder salir Y así ya Metemos por aquí todo Y aparte Mira, pues tenemos nuevas mejoras Por acá Ahí vemos el mercado Para comprar con gemas Más cosechas por ahí Nuevo mapita No quiero ir de momento Al nuevo mapita Quiero ver al Nuevo personaje Antes del nuevo personaje Hay que mejorar los otros dos Ponemos ahí todo Y teóricamente La migra esta Debería ser mejor que el otro Ahí le equipamos todo Para esto no hay más Esto sigue bloqueado Tanto en uno como en otro Formación del héroe Dale para atrás Más cosillas que hemos completado Venga, reclámamelo todo Tenemos uno de estos No me da parada La llave esta de aquí Ya me he quedado sin llaves Cofres tenemos Pero no tenemos llaves No sé si alguno Le irá mejor el nuevo arma Parece que no No me indican ahí Nada Información Ahí la ponemos Tenemos 11, 11, 7 No me deja llevarle más Está al tope Está al tope Y está al tope Pues nada Continuar Que este todavía Eh No sé si me lo ha reiniciado Sí, yo creo que me lo ha reiniciado Vemos ahí En 24 horas Podremos acceder otra vez 84% Pero yo quería completarlo Me dejas entrar a ver Cómo estaba Sí, sí, me deja Pensaba que yo no me iba a permitírmelo Y creo que en 24 horas Es como si se reiniciara esto Monera La armadura esa No la quiero Aquí no hay más nada ya Quedas tú Ya puedo Quedada por limpiar Yo creo que queda este Y se acabó Mira, ya tenemos aquí Velocidad por 2 Deja ahí por 2 Ey, las otras tropas Que puse antes en la formación ¿Dónde están? Han desaparecido A ver Formación ¿No está aquí? Sí, ¿por qué no te tengo aquí En la formación? Ah Amigo ¿Dónde quedas tú? Minus 100 monedas Más energía Más energía ¿Esto es donde ha salido? Bien Bien, todos fuera Otro más por aquí abajo Escondido A ver si quiere que le pongamos aquí No le gusta el nombrecillo ese Pero esto ya lo podemos coger Ya me han dado las gemas Y yo creo que por aquí ya está todo visto Porque no hay 96% Pero Esto ya está Corre el camión Vamos al portal Debería darle la energía para salir Esto ya está completado Eh ¿A dónde me has llevado? ¿Qué es esto de aquí? Eh, el bichón este Regresamos y para casita Completado sin más De tiempo de juego Que este no lo reclamé antes Y nos dábamos ya de más Y bueno, en principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya esto por acá ¡Nos vemos! ¡Chavales! 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 Para atrás